Colección Primavera-Verano de Ay Carmela Cuatro propuestas bien definidas es lo que presenta Ay Carmela desde su showroom de Mendoza 1022 y lo hace mostrando este conjunto de pantalón chupín de jean gastado que combina muy bien con la superposición de remeras la básica en tonalidad naranja y la otra animal print que deja los hombros al descubierto aros colgantes con plumas completan esta pasada en imágenes un trío muy actual de pantalón de gabardina con spandex y nuevamente la superposición de prendas chaleco que es lo más top de la temporada de tul y encaje de algodón y remera de modal de un estampado muy delicado con aplicaciones de puntillas la remera de algodón tipo chemisier a rayas abotonada en el frente es un ítem indispensable de esta temporada y admite varias combinaciones puede ser con esta pollera recta de gabardina color camel como accesorio de moda cinto lastizado para su clásico final de fiesta a Carmela les ofrece este diseño de noche largo de satén negro con bordados de canutillos mostacillas y strass con frunces en el bustier esperamos que les haya gustado esta presentación siendo la despedida hasta la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!